Que haya desarrollo, que haya empleo, que haya bienestar. Me parece, lo digo sinceramente, inexplicable que en Washington, en el Capitolio, se haya retrasado tanto la aprobación de los 4 mil millones de dólares que ofrecieron invertir en la generación de bienestar en los países centroamericanos, aun cuando el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris han estado haciendo gestiones para ello. Son cosas distintas, no se debe de comparar a tabla rasa, pero ya se aprobaron más de 30 mil millones de dólares para apoyar en la guerra a Ucrania. Y llevamos cuatro años desde que estaba el presidente Donald Trump planteando que se apoye con 4 mil millones de dólares. Y hasta el día de hoy no hay nada, absolutamente nada. Por eso vamos a seguir insistiendo respetuosamente en la necesidad de la colaboración de Estados Unidos. Más allá del fenómeno migratorio, estoy convencido de que este continente debe avanzar, nuestra América, toda América, hacia una integración económica y comercial sin exclusiones, al margen de diferencias ideológicas. Y como lo ha expresado varias veces el presidente Biden, en pie de igualdad entre nuestras naciones, que nadie excluya a nadie. Más allá del fenómeno migratorio,